Bien, para la agencia de noticias Derpe, para Derpe.ar, vamos a charlar con el diputado provincial de Igualdad y además precandidato a la renovación de su banca, Rubén Giustiniani. Rubén Andrés Batistera, te saluda, ¿cómo estás? Y gracias como siempre. ¿Qué tal Andrés? Un gusto. Gracias por la nota. Bueno, ¿cómo estás encarando y cómo están encarando desde Igualdad esta segunda parte de la campaña y ya este último tramo, ¿no? Porque bueno, dentro de un mes, un mes y piquito, vamos a estar otra vez en las elecciones provinciales, Rubén. Sí, bueno, con Agustina Donet y con toda la lista que superamos los requisitos de las primarias sacamos más de 44.000 votos. En primer lugar lo que queremos es agradecer a todas las santafesinas y santafesinos que nos acompañaron con su voto. Nosotros hicimos una campaña de propuestas permanentemente recorriendo la provincia de norte a sur de este a oeste y así hicimos nuestra propuesta de educación, de salud, de seguridad para toda la provincia de Santa Fe. Y creemos que fue una campaña donde, bueno, abundaron las chicanas, abundaron las descalificaciones. Esperamos que esta segunda etapa de la campaña, quienes ya somos candidatos, sea una campaña de debate, sea una campaña donde donde le propongamos a la ciudadanía qué es lo que vamos a hacer en la medida que nos acompañe con su voto para ocupar una banca. Nosotros venimos de una campaña donde en primer lugar escuchamos, escuchamos a la gente porque creemos que es momento de escuchar lo que nos dice la sociedad. En segundo lugar, una campaña que hicimos rindiendo cuentas. Quienes hoy estamos en una banca, quienes hoy estamos en la función pública, tenemos la responsabilidad y el deber de rendir cuentas. Y en tercer lugar, las propuestas. Las propuestas que en definitiva son nuestro compromiso con la sociedad si la sociedad nos acompaña con su voto. ¿Crees, Rubén, que la primera parte de la campaña, la de las PASO, se la comió de alguna manera la interna entre Puyaro y Carolina Lozada? Porque el bombardeo visual inclusive fue, bueno, contundente. Hola, hola. Rubén, a ver si me escuchás. Que me parece que se nos cortó ahí. Ahí retomando la conversación con Rubén Giustiniani. Te preguntaba, Rubén, si en las PASO quizás la interna de Puntos por el Cambio se terminó comiendo la atención de buena parte de la gente. En realidad, a la luz de los resultados, no. A la luz de los resultados, a pesar de la beligerancia que hubo ahí, de no escuchar como te decía antes propuestas, sino descalificaciones, a pesar de eso, hubo un voto que se dispersó bastante, que fíjate vos que tuvo a nivel de la lista de diputados, una votación bastante inferior a la que tuvieron gobernador. O sea, por lo menos en nuestra categoría, bueno, nosotros logramos superar las primarias, que era un objetivo siempre bastante difícil, a quienes no presentamos candidaturas a gobernador o a intendentes, y nos fue muy bien. Pero bueno, quizás la atención pública, lo que vos decís, a lo mejor sí, a lo mejor vende mucho también en los medios de comunicación más concentrados desde la capital federal y demás, la dialéctica de tirar bombas, de calificaciones personales y no de discutir los problemas estratégicos que tiene el país, que tiene la provincia de Santa Fe, que tiene la localidad del interior. Quizás en ese sentido tira más títulos una descalificación personal que una propuesta concreta, un compromiso concreto en educación o en salud. Claro. ¿Cuál creés, Rubén, que son, cuáles creés que son los temas que igualdad por los cuales debería retener su banca, digo, para seguir discutiendo en la legislatura en los próximos cuatro años? Mirá, Andrés, nosotros estamos convencidos, lo hemos hablado muchas veces con vos, con Agustina, Donet, es que hay muchos temas que no hubieran llegado a la legislatura provincial sin la presencia de igualdad. Esto, en primer lugar, queremos remarcar. Nadie hablaba de la necesidad de una ley de educación hasta que igualdad llegó a la legislatura provincial con Silvia Burger en aquel momento y con Agustina Donet. Agustina Donet fue quien tuvo que poner la plantita arriba de la banca para que la ley de cannabis avanzara y para que hoy la provincia de Santa Fe diera la respuesta desde el laboratorio estatal para que hoy las mamás cannabis tengan una respuesta concreta de la provincia de Santa Fe y esto es muy importante porque los hijos y las hijas de las mamás cannabis no tenían la posibilidad de hacerse de que le llegara esta respuesta y fue poner en la agenda de la manera que igualdad lo hizo. Nadie hablaba del tema de acceso a la información. Yo, como senador nacional, había logrado destapar el contrato YPF-Chebrón demostrando la existencia de empresas offshore radicadas en paraísos fiscales. hoy el tema energético es un tema fundamental. Se habla mucho de los subsidios a la gente humilde no se habla de los gigantescos subsidios que se llevan las petroleras internacionales multinacionales. Entonces, todos estos temas fueron posibles incorporarlos a la agenda por la existencia de igualdad. Por eso yo creo que es fundamental que Igualdad mantenga su presencia sus bancas en la legislatura que viene porque es una legislatura que tiene que abordar temas pendientes todavía como lo es la ley de educación provincial la ley de educación sexual integral que todavía no se aprueba en la provincia de Santa Fe. Una vergüenza porque del año 2006 existe una ley a nivel nacional. Temas esenciales como hacen al tema de los alquileres de la provincia puede aportar mucho que de igualdad hemos logrado una ley de sanción para eliminar los sellos la ley de sellos ese impuesto absurdo que eleva el costo a quienes tienen que hacer un contrato de alquiler. Cosas inadmisibles que son importantes herramientas importantes que de la legislatura provincial se pueden resolver. la seguridad una ley de funcionamiento policial que la política tradicional no discute habla mucho de la inseguridad pero al momento concreto no da la respuesta que desde la legislatura se tiene que dar. Así que yo considero que es muy importante reafirmar y agrandar la presencia de bloques como el de igualdad para que hay temas que el estatus cubo provincial no quiere discutir. Rubén ¿crees que el hecho de que las pasos nacionales estén en el medio va a nacionalizar un poco la discusión? Yo creo que la gente en 40 años de democracia aprendió mucho a votar a expresarse a diferenciar cuando una elección legislativa de una elección ejecutiva una elección provincial de una nacional por supuesto que el contexto es muy importante muy importante no solamente en ese aspecto Andrés que vos estás planteando que hace a una definición de una primaria presidencial sino el contexto que hace que la gente no llegue a fin de mes porque no le alcanza la plata porque la inflación le come el salario le come la jubilación y ese contexto económico nacional también evidentemente influye mucho en una crisis de credibilidad de legitimidad de la sociedad hacia la dirigencia política que determina que ha descendido el porcentaje de votantes creo que son el contexto evidentemente nacional siempre influye también en la elección provincial y la última pregunta un poco relacionada a esto porque la participación fue un poquito más baja en las PASO ¿crees que va a ir más gente a votar en las generales? ¿crees que va a haber más interés? Sí siempre se da que en las generales es donde se define cuando yo te decía que la gente aprendió a votar la gente diferencia lo que es una primaria de lo que es la general y por eso nosotros hemos planteado con Agustina la eliminación de las PASO nosotros creemos que las PASO no tiene sentido puede trasladarle la elección de candidatos fíjate vos lo que costó una elección prácticamente general como fue la primaria esta que termina y en donde hay un proceso de selección donde quedan fuerzas políticas totalmente sin posibilidad de competir ahora en la general es un verdadero absurdo y esto trasladarle al votante la definición recién ahora nosotros somos candidatos después de toda una campaña después de toda una elección entonces la gente eso cada vez lo distingue más entonces hay un sector de la sociedad que dice bueno pero la definición de las candidaturas que lo hagan los propios partidos entonces yo creo que va a ser una una votación mayor la que va a ver en las generales siempre también con ese contexto que antes definíamos de esa crisis de representatividad de legitimidad y que determina que mucha gente tome como decisión política de no ir a votar porque no se siente representada creo que eso también existe claro Rubén como siempre te agradecemos el tiempo y seguimos charlando pronto te doy un gran abrazo bueno un abrazo Andrés gracias hasta la próxima chau chau